Súplica para tiempos difíciles al Divino Niño Jesús Tengo mil dificultades, ayúdame De los enemigos del alma, sálvame En mis aciertos, ilumíname En mis dudas y penas, confórtame En mis soledades, acompáñame En mis enfermedades, fortaléceme Cuando me desprecien, anímame En las tentaciones, defiéndeme En las horas difíciles, consuélame Con tu corazón paternal, amame Con tu inmenso poder, protégeme Y en tus brazos al expirar, recíbeme Amén